Un placer como siempre, imagino ya en ese rostro la felicidad de poder estar acá nuevamente y en esta definición. Hola, sí, buenas noches. Bueno, el placer es mío, gracias por el espacio como siempre y por estar apoyando. Sí, felices de poder cerrar la Liga en un espacio cerrado. Creo que se dieron los pasos que debimos dar para poder estar hoy acá cerrando con una gran apuesta de parte de la Federación, de ustedes, de Tenfield, de tener todos los partidos prácticamente televisados, o sea, es un crecimiento enorme y que las gurisas, cualquier gurisa en todo el país que pueda ver partidos de básquetbol de la rama femenina, como le decimos, es un motivador que no tiene igual. O sea, que estamos felices de poder llegar a todos los rincones del país y promover esta rama del deporte que es importante, que tenga difusión. Se trabajó mucho para que pueda existir esta definición después de aquella asamblea en donde se votó y los clubes aceptaron darle un cierre a esta Liga Feminina de Básquetbol, ir hacia la cancha de la Rambla, que se trabajó muchísimo para poder acondicionarla y ahí competir, siempre con la promesa de que si venía desde el gobierno la autorización a estar aquí nuevamente, eso iba a pasar. Bueno, pasó. Entonces ahora queda solo disfrutar. Exacto, ahora disfrutar. Creo que una de las cosas que manejamos en aquella asamblea es que no íbamos a conformarnos si es que teníamos la posibilidad de ir a un escenario mejor. Se trabajó mucho, como tú dijiste, en acondicionar aquella cancha y creo que los clubes se entendieron, los equipos participantes se entendieron que es adaptarnos a la situación que estábamos viviendo, la pandemia y hacer esa instancia en la cancha abierta, era ceder pero para apostar a un crecimiento posterior. O sea, creo que se dio perfecto en el sentido que sabíamos que no eran las condiciones ideales, pero hoy tenemos este cierre gracias a que dimos ese paso de llegar a finales en esa instancia. Tal como se hizo cuando comenzó esta temporada, con un estricto y cuidadoso protocolo, ahora lo mismo, la misma situación para los ingresos de los planteles, para las pocas personas que pueden estar presentes acá, eso se respeta a rajatabla para que pueda continuar toda la actividad. Exacto, tenemos todos los protocolos funcionando, volvemos a tener los listados de acceso de cada uno de los clubes sumamente restringidos y eso también suma la televisión, porque el hecho de en un momento que tuvimos que cerrar las puertas al público que no pueden disfrutar en vivo del espectáculo, llegar a todos los rincones, más allá de las personas que hubieran podido participar, no tiene precio. Gloria, muchas gracias, felicitaciones por el trabajo que sabemos que has hecho para que esto suceda y ahora, bueno, disfrutar del básquet que las protagonistas nos van a regalar. Que todos podamos disfrutar, eso es lo importante. Muy bien, ahí pasaba Gloria Danners, la presidenta de la Liga Femenina de Básquetbol.